Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio del Provincial Radio Online, en el que estaremos cada sábado a las 10 de la mañana, y que lleva como nombre El Colibrí, precisamente tomado de una canción del artista cubano Alejandro Virulo García. La canción, por supuesto que es bellísima, pero no deja de ser una hermosa paradoja de lo que ese efecto del colibrí hace en la flor a lo que hace el libro a una persona. El efecto de la polinización es igual, entiendo, que aquella relación del hombre entablando con un libro, tocándolo, adentrándose, oliéndolo, los libros tienen un olor especial, nos recuerdan ciertos momentos de nuestra vida, de acuerdo a aquel libro que fuere. Bueno, ese es puntualmente el porqué del nombre de este programa El Colibrí, que conduciré cada sábado a partir de las 11 de la mañana. Mi nombre es Eduardo Sández. Por supuesto que el objetivo es bien concreto, aproximarnos a los libros desde, en realidad, de las ciudades también, y todas las preguntas, por ahí como gente, nos apoyamos en el sector Anderé, quien dice que, por ahí que los adultos debemos preparar a los más jóvenes, a los más pequeños, para la vida. Pero tenemos que preguntarnos para qué vida, de qué vida hablamos. De una vida con gente alienada y vacía, de una vida sin grandeza, sin ninguna belleza, sin nada por lo cual vivir profunda y apasionadamente, formar para una vida de los que aceptan la vida tal como es, sin hacer nada para cambiarla. No gastaremos energía en pensar un programa para un mundo que ya no existe. Definitivamente no. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias y podamos medianamente acercarnos a ese objetivo. La madre estará presente a lo largo de estos programas, de estos espacios, y la mía particularmente me decía, tenés que ser un tipo agradecido en la vida. El tipo que no es agradecido en la vida no le va bien. Entonces, en aras de ese agradecimiento, agradecer la posibilidad de este programa a Marcelo Muchi, director general, y al gerente de contenidos, Ricardo Ferrada. Y en eso del agradecimiento también, a quien, si no fue, creo que tiene mucho que ver en que uno se anime a ser este tipo de patriadas, este tipo de programa, porque en algún momento dijo, sí, cómo no, vení a mi radio, acá está, están las puertas abiertas, y como director de la FM 107.7, Flavio Rubén Pérez nos abrió las puertas y nos dijo, pueden trabajar. Y bueno, en pos de eso, el agradecimiento para Flavio Rubén Pérez, que estará hoy presente, y aquí en salud, y le digo, bienvenido a nuestro primer programa de Colibrí, Flavio Rubén Pérez. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Eduardo? La verdad que es un placer. Felicitaciones, gracias por la bienvenida, la verdad que es un honor poder estar en el primer programa. Saludos a Marcelo, y a la gente del medio también, desde ya, y bueno, contento de esto, y que vos puedas ir ampliando los horizontes, llegando cada vez a más gente, no solamente a través de la radio. algo que sé que por otra parte te gusta, Eduardo, porque lo haces con mucha responsabilidad y con mucha pasión, y eso es lo que hay que poner en cada trabajo que uno encara. Sí, sí, la verdad que por ahí, siempre al principio cuesta un poquito esto de empezar, pero bueno, ya nos iremos soltando. Flavio, hemos estado charlando, bueno, sobre muchas cuestiones, y yo nombraba yo nombraba recién a la madre, pero por ahí nosotros también tenemos como esas segundas madres, que son las maestras. En tu oficio como periodista, ¿cuánto influyó una maestra y cuánto podemos decir que influyó un libro, la lectura? En realidad, todos, fueron todos, por ahí la historia empieza cuando uno es muy chiquito, ¿no? Muy, muy chiquito, por eso yo siempre insto a los chicos, a los estudiantes, cuando nos invitan a la prensa, previo a cada 7 de junio el Día del Periodista, a hablar con ellos, a ir a distintos establecimientos educativos, yo les digo, lean, lean, no importa que, yo no voy a pretender que vayan a leer los chicos a los 7 años, digo, lean una revista de espectáculos, lean un cómic, pero lean, porque eso el día de mañana te va a traer muchas satisfacciones. En el caso mío, sí, está bien, eran otros tiempos, Eduardo, ¿no? Eran otros tiempos donde la situación económica apremiaba y además yo vengo de una, yo tengo 55 años, mis padres, mi papá era bastante mayor que, ya para ser padre, ya hoy día mi padre tendría 96, 97 años y entonces a esa crianza antigua te cuento que mi papá era ferroviario, capataz de vidas y obras, ¿no? Los catangos le decían en la jerga popular de ferrocarriles. Mi papá trabajaba ahí. Mi mamá ama de casa. Épocas en las que el hombre salía a trabajar, mi mamá era profesora de corte y confección, pero en la casa, viviendo en los campamentos ferroviarios, en las casas que el ferrocarril le daba a los trabajadores en aquellos años. 65 en adelante, 70, 80, compartiendo con una casa, estamos hablando en Las Flores, pero en Olavarría, donde yo nací, en la casa en Olavarría, casa paterna de todos los hermanos, de mi mamá, y eran tiempos difíciles, Eduardo, acá, en Las Flores, mirar televisión, primero si tenías la suerte de tener un televisor en tu casa, que no era la mía, ya de por sí se veía televisión cinco, seis días al mes, porque no llegaban los canales de aire de Buenos Aires, ni soñar, no había cable, no había televisión color, televisión de blanco y negro, pero además nosotros, claro, dependía del viento, del clima, y es real, y dependía del clima, y además nosotros no teníamos televisión en mi casa, no, no, no teníamos, era en épocas de radio, de escuchar radio y de acostarse a dormir temprano, especialmente en invierno, cada uno con un velador y leyendo lo que teníamos por ahí, en esa época era mucho Patoruzú, Isidoro, las revistas de Artagnan, el Tony, con esas clásicas series de las revistas que uno no las podía dejar de seguir, el Pepe Sánchez, ¿no? Tantas cosas que traen en el record. Cabo Pasadino. Claro, Cabo, ¿qué pasaba? Uno, yo empecé a leer de muy chiquito, yo tengo una hermana que es cinco años mayor que yo, entonces, cuando, cuando mi papá que se lo pasaba en el trabajo y venía recién, se iba muy temprano a la mañana, venía a las cinco y cuarto, cinco y media de la tarde, porque recuerdo que ese era su horario, mi hermana que iba a la escuela a los primeros grados, los primeros años, primer grado, segundo, tercero, cuarto, que yo todavía no había empezado porque yo no fui al jardín de infantes, empecé directamente en primero, yo veía que mi hermana se iba a la escuela, hacía los deberes, mi mamá le ayudaba, yo aprendí a la par de ella, era muy observador, no había muchas otras cosas para hacer Eduardo tampoco en esos tiempos y repito, más aún si hacía frío, si era invierno, entonces, observaba y aprendía y a la noche me prendía a las revistas de historietas y leía, 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 así empezó mi historia con la lectura, después viene lo de las maestras, si querés, cuento. ¿Tenías luz eléctrica, Flavio? Tenía luz eléctrica, sí, tanto en Olavarría, en Olavarría, la casa paterna estaba en una ubicación, estaba, porque no está más ni la casa, una ubicación muy importante en la ciudad Olavarría, no céntrica, sino de acceso a la ciudad, muy, muy linda, estábamos bien ubicados allí, pero en la casa paterna de mi mamá, donde se compartía con hermanos y todo, y acá en Las Flores era frente a la fábrica Catorini, la avenida Manuel Venancio Paz, campamento ferroviario, ahí hace 14 años viví, sí, sí, siempre con luz, con luz eléctrica, eso era el servicio, este, el único servicio que teníamos, Eduardo, todos los chicos no teníamos gas natural, eran las garrafas, las clases de garrafas, o calentarse con el brand metal, con el calentador, el brand metal a que lo sé, el excusadito afuera, no baño adentro. Habría que levantarse a la madrugada al baño. ¿Qué te parece? Pero no solo eso, ¿y si llovía? Flavio, nosotros somos contemporáneos, me gustaría que después abordes un poquito el tema de cómo atravesaste vos la escuela primaria, la secundaria, cómo influyó eso en tu lectura. Y había, hay una cosa que está íntimamente relacionada con esto de la lectura y que tiene que ver con una palabra que seguramente vos tampoco conocés, tenías que ir al diccionario para buscarla cuando eras chico, que es aburrimiento. Nosotros no nos aburríamos cuando éramos chicos. No, no. Evidentemente eran otros tiempos, ¿no? Sin dudas. Porque había momentos para jugar con los amigos, llenarnos las manos de tierra afuera, pero cuando empezaba a oscurecer el llamado de mamá adentro o la leche, a tomar la leche y jugar un ratito más y después volver a la casa y ya, ¿qué más hacía uno? Sin televisor, repito que hoy en día es lo que te... Sin computadoras no existían todas esas cosas. ¿Vos qué podías hacer estando sentado dentro de una casa? Entonces leíamos, la lectura era fundamental. Agradezco a Dios que se haya podido hacer de esa manera, ¿no? Sin duda, porque ahí es donde uno empieza a cultivarse en todo sentido. Por eso, yo digo, por ejemplo, Eduardo, mirá, y seguramente te pasa a vos, yo es muy raro que tenga una falta de ortografía. Más allá que hoy internet te confunde todo el tiempo y las redes sociales ni hablar. Llega un momento que te hacen, que te generan una confusión. Pero es muy raro, no lo digo de manera egocéntrica, pero es muy raro que tenga una falta de ortografía. Y obviamente ¿a qué se debe? A la lectura. ¿Es cierto? Haber leído tanto tiempo. Tal cual, tal cual. Flavio, ¿qué maestras recordás así como muy... ¿maestras o profesores? No, en primer lugar maestras, ¿no? Las maestras de los primeros grados uno siempre las recuerda porque hasta en algún momento capaz que hasta se enamoró de alguna de ellas, ¿no? Las queridas maestras de siempre porque, ¿sabés qué pasa? En esos otros tiempos que hablamos que no son los de ahora, las maestras tenían más sentido de pertenencia con su establecimiento porque yo iba a primer grado en la escuela normal de las flores y yo ya sabía quién iba a ser mi maestra de sexto y de séptimo, quién era mi maestra de cuarto. Hoy en día los docentes van cambiando, son muchos, eligen, hay titularizaciones, hay suplencias, en esas épocas no. Entonces había la maestra mía de por ahí de tercer grado en adelante, Alicia, Vitariani, que lo voy a recordar todo el resto de mi vida, la señorita Alicia, Alicia Vitariani de Ciruli, Noemí Un, la maestra de cuarto grado. Esas maestras las tuve yo, Eduardo, y las han tenido cientos y cientos y cientos de hombres y mujeres como yo de las edades mías que van entre los, yo podría decirte, entre los 50 y 65 años las han tenido todos, miles, siempre en la escuela normal, siempre en el mismo grado. Entonces, uno tiene más que ellas con la escuela, que por supuesto lo tenían, nosotros teníamos con ellas un sentido de pertenencia. Esta es mi maestra, pero más allá de que en este nombre, Eduardo, en sexto y séptimo la escuela normal siempre tuvo las mismas maestras, eran dos, para sexto y séptimo, porque las teníamos, una teníamos en matemática y ciencias naturales, otra en lengua y ciencias sociales, que eran Susana Guaresti, que la querida y recordada, Susana Guaresti, y quien aún hoy está entre nosotros, que yo la quiero muchísimo, como a todas, que está viviendo en La Pampa, que es Lindy, Lindy Chalecu, nosotros decimos Lindy, y que cada dos por tres me escribe por Facebook, y que recuerda aquellos primeros pasos, porque yo digo que son las responsables de que yo haya terminado siendo locutor, porque por ahí lo de periodista, sí, soy periodista, pero para esto de la lectura, por ahí iría más un cuadrado dentro de la locución, ¿no? Ellas son las máximas responsables. Qué lindo, qué lindo recuerdo, Flavio, qué lindo poder hablar de estas cuestiones. Dijimos que va a aparecer la madre fuertemente en este espacio. Hay un poema muy lindo de Ciro Alegría, que es un poeta peruano, y que es una apuesta muy fuerte a cómo lucha la madre por sus hijos, ¿no? Mostrado desde la naturaleza. ¿Querés compartirlo con quienes nos ven, Flavio, y nos escuchan? Sí, claro, con todo gusto. De Ciro Alegría, la madre Don Floro disparó, también disparó Cárpena, hacia un pequeño ser gesticulante que se contorsionaba entre las ramas. Los micos huyeron a grandes saltos por las copas, chillando y dando alaridos. en pocos segundos, se perdió el eco de sus voces en la tranquila inmensidad de la selva. Pero uno de ellos se había quedado, trató de sostenerse enroscando la cola en una rama, pero después cayó sobre la hojarasca y con un ruido blando. los cazadores sacudieron. Era una mona que tenía a su pequeño hijo en brazos. El balazo le había roto el pecho. Miró a los hombres con ojos de pánico y odio, pero después los fijó amorosamente en el pequeño. Con todas sus fuerzas abrazaba al hijo. Trataba de que el aterrorizado monito se le pegara al magro seno y luego le acercaba la boca a la teta. Sacudida por los estertores de la muerte, únicamente se preocupaba de que el pequeño mamara, de que pudiera vivir. Ninguno de los hombres atinó a rematarla. Viendo esa grande y maternal defensa de la vida, la madre quería a toda costa salvar al hijo. Sus ojos brillaban sobre él, llenos de ternura, y al estrecharlo brindaba le empecinadamente los exiguos pezones. Pero el monito chillaba viendo a los cazadores sin desprenderse del seno, invitando más bien a la fuga con su actitud medrosa. Si ella hubiera podido huir, miró por última vez a los hombres y de nuevo al hijo, persistió en su empeño de que mamara ya muy débilmente, pues las fuerzas sin duda la abandonaban. Y la muerte llegó al fin y rindióse a ella en medio de una estremecida agonía. se aquietó para siempre con el hijo en brazos dada íntegramente a él en un gesto de suprema solicitud. En el vasto silencio que cayó sobre la selva solo se escuchaban los gemidos del monito cogido del inmóvil y sangrante cuerpo materno. aferrado a él parecía pedirle que lo amparara. La madre de Ciro Alegría. Qué profundo Flavio, qué polenta en ese relato es fuerte. Yo creo que es claramente hacernos sentir a cada uno de nosotros lo que está escuchando viendo y de nosotros mismos hacernos sentir identificados. ¿Cuántas de nuestras mamás son esa mona que nos soltaba a su hijito? ¿Cuántas? Yo creo que muchas. Yo creo que la mayoría de las madres a su manera pelean para que bueno, primero para que el hijo pueda vivir y después para que se supere en esto que decimos nosotros la posibilidad también de que la lectura nos dé estos mensajes. Qué importante es, Flavio. Hay cantidad de autores a veces desconocidos, Eduardo, que si uno se mete adentro de lo que han escrito uno se encuentra con cada cosas. A veces un texto corto, no precisás un cuento, a veces un poema, un fragmento, de una u otra manera todos te dejan algo. No sé, vos podés leer desde Fontana Rosa hasta Giardinelli o podés leer Borges o Bío y Casares, pero todos en algo te dejan seguramente pensando, sintiendo, porque el verdadero escritor no es solamente el que te hace leer, sino el que te hace sentir, ¿no? Bueno, este es un caso, ya lo creo. Es tal cual. Sabés, Flavio, que no podía llegar casi nunca a terminar de leer ese, y es un fragmento, es mucho más largo, es un fragmento y muchas veces no podía llegar a leerlo porque me quebraba. Me costó, me costó, me costó, me costó leerlo, Eduardo, y te digo que el que lo escucha también le llega muy adentro porque terminás emparentándolo, esa es la realidad. Pero cuando vos empezabas, perdón, cuando empezabas el programa y hablabas de la madre, inmediatamente, digo, tenemos que empezar con este fragmento de porque era indudablemente lo que más estaba relacionado con lo que vos estabas diciendo. Seguramente. No, pensaba en el tema de, por supuesto que lees mucho por tu función, perdón, y el tema de la lectura a través de la pantalla, que te genera vos cosas diferentes con respecto a esto de la lectura del libro de papel. ¿Vos no te acordás, por ejemplo, olores de aquellos libros de lectura de la primaria? Porque muchos libros por ahí no teníamos los que éramos hijos de laburantes, pero sí teníamos, nuestros viejos se mataban para que el libro de lectura del grado lo tuviéramos. Me lo voy a acordar el resto de mi vida. Los olores son algo que no se van, es casi como el puchero de la abuela. Porque además había dos olores totalmente diferentes. El del orgullo y la alegría de haber podido hacerte del libro que te pedían en un grado y que con todo el esfuerzo del mundo tus padres pudieron comprarte lo nuevo, ese olor a libro nuevo, a el otro, al que usó tu hermana, al que lo cambiaste con otro, y que sí, hoy en día, si vos vas a la biblioteca de tu manual de capeluz de quinto grado y lo abrís al medio y lo llevas, seguramente vas a sentir ese olor de la escuela. Te va a traer muchas imágenes de la escuela. Yo no lo olvidaré jamás. es clásico, nos pasa a todos, Edu, sí, a todos. Es tremendo eso, es tremendo, el olor de los libros pero también el olor de la escuela y con eso por ahí también está relacionada la maestra. ¿Tuviste profesores que te incentivaron a leer en el secundario? Sí, en realidad, ¿qué pasó? Te repito, yo empecé el primer grado rebobinando un poquito y cuando yo iba a la escuela yo ya sabía leer porque a mis compañeros por ahí todavía no, y yo ya sabía porque venía por lo de mi hermana todo lo que te conté anteriormente. Mi hermana siempre cuenta una anécdota que renegaba porque íbamos caminando a la escuela y terminábamos llegando en el último minuto porque yo me paraba entonces carteles los carteles de los negocios y todo y leía, 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 yo un loco por la lectura. Entonces llegaban los actos los actos cualquiera del 25 de mayo del 20 de junio del 9 de julio ¿Quién leía las glosas? Lo vamos a buscar Octavio. No importaba, lo organizaba cuarto grado la maestra de cuarto grado lo organizaba quinto lo organizaba sexto me venían a buscar a mí para leer las glosas que con orgullo debo decirlo le está pasando a mi nieto más chiquito de los 9 años lee muy bien. Me venían a buscar entonces mis maestras Lindy y Susana de sexto y séptimo en una fiesta muy grande de fin de año que se hacían en esas épocas de cuando se terminaba el primario séptimo grado hicieron se hizo un circo era un circo con todos los artistas y yo era el animador del circo y micrófono en mano muy suelto ante toda la gente que hoy estaba lleno en la escuela normal ensolada en la parte de afuera cuando terminé me decían esto es lo tuyo vos tenés que seguir con esto vos tenés que ser locutor vos tenés que ser periodista porque y todos los que venían y saludaban decían lo mismo yo tenía 11 años y estaba muy suelto con ese tema cuando empiezo el secundario tengo de profesoras a Sachet por un lado y Toma por el otro él y Sachet y Ángela Toma y Toma que falleciera hace pocos días profesoras de castellano en esa época Eduardo hoy no es más qué suerte haber tenido esos profes claro dos profesoras espectaculares y quiero nombrarla a Nieves Alonso que no la tuve nunca y me voy a lamentar porque muchísimos contemporáneos míos la tuvieron yo no he tenido relación después con ella pero no como profesora pero bueno la escuela normal empezó a tener en Radio Las Flores un programa los domingos tipo 11 de la mañana era una cosa así donde duraba media hora el programa y se se contaba todo lo que había hecho la escuela a lo largo de la semana y lo tenían programado entonces estaba a cargo de las profesoras de castellano del secundario quienes te acabo de nombrar entonces me vieron a mí con un par de chicas que éramos los que leíamos siempre para ver si queríamos hacer el programa entonces fuera de hora de la escuela lo preparábamos teníamos que volver a la escuela nos sentábamos con las profesoras leíamos lo que íbamos a hacer íbamos a la radio y ahí conducíamos el programa yo tenía 12 años 13 y ellas me marcaron eso me empezó a gustar y mucho 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 y en Radio Las Flores trabajaba mi hermana que también ha hecho micrófono en algún momento y yo jugaba al volei en esa época una época de ese deporte en Las Flores era muy muy reconocido el volei yo jugaba al volei entonces en un equipo que habíamos salido campeones provinciales tres veces fuimos a jugar dos campeonatos nacionales entonces los periodistas que eran pocos igual en esa época dos o tres no como ahora hay muchos medios los periodistas nos iban a hacer notas al equipo y ninguno de los chicos se animaba a hablar era más temerosa la cuestión entonces me largaban a mí siempre no hablás vos Flavio y yo ni un problema entonces a los 14 años de edad cuando yo iba a tercer año del secundario a los 14 años me hace desocupa un lugar en deportes en Radio Las Flores y el dueño de la radio le dice a mi hermana y Flavio no querrá venir porque siempre habla por Radio Clás que lo entrevistamos y habla bien mi hermana me dijo me preguntó y yo por supuesto que quise ir y empecé a trabajar a los 14 años en Radio Las Flores Flavio nombraste nombraste creo que tenemos unos unos minutitos todavía ya estamos estamos arribando casi al final nombraste a una profesora como Nieves cuya voz para para algunos era muy disonante vos tendrías a mano por ahí las voces disonantes de de Hamlet Lima Quintana para para compartirlo lo tenés si lo tengo acá con gusto te lo te lo leo las claras disonancias si llegamos con el tiempo de te escucho bueno cómo no las claras disonancias dijo el poeta Joseph Brodsky cuanto más clara es una voz más disonante suena y sucede que hace tiempo estoy buscando a tientas como si fuera un ciego esa claridad de la voz que tiene el pájaro al que se le entiende todo lo que canta la misma que ejerce ese ángel que pasa por allí que allí trabaja o que allí lucha por una ocupación la misma con que habla la mujer sin mansedumbre defendiendo del hombre del hambre a sus hijos hace mucho tiempo que trato de cantar con esa claridad con esa disonancia que genera y me doy cuenta que los círculos altos los del comando de las circunstancias siempre se sienten agredidos por esa claridad es como una luz una gran luz que hiere diría que de muerte a toda incunidad a todo lo oscuro que asfixia a la ética como un pájaro claro así largo mi canto aunque me he dado cuenta que esas disonancias son las que mantienen siempre marginado que lindo que hermoso leído se nos está se nos está terminando el tiempo y bueno quiero decirte que ha sido un placer que que me acompañes en este primer programa muy agradecido como comencé diciendo al principio y bueno ojalá que que no sea el último que podamos compartir algún otro pero bueno muy 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 agradecido de de contar con vos y bueno seguimos charlando hasta que Don Sum nos nos permita vos sabés que el agradecido soy yo primero que nada tiene que haber mucho felicito a la gente del medio porque tiene que haber muchos medios que den los espacios que faltan para incentivar a la lectura y a la educación en general tenemos que brindar esos espacios vos decías al principio te lo habíamos dado en la radio no al contrario tienen el espacio que les corresponde en tu caso y todo lo que está relacionado con la educación ojalá haya muchos más y poder contar la experiencia personal con la lectura a mí me encantó así que te agradezco mucho Eduardo y bueno y esto de la tecnología hace eso que haya limitaciones también a veces maravilloso por ahí uno puede prescindir de la posibilidad de tener un estudio para poder hacer este tipo de grabaciones así que la tecnología al servicio del hombre es maravillosa bueno e incentivar a leer por favor leer lo que sea hace 4 o 5 años atrás ya daban los talleres de radio para lo que era el AFCA hoy es el ENACOM en algunas ciudades de las flores y en algunas ciudades por acá cerca estaba contratado por la entidad y lo primero que les decía yo es lean lean escucho a muchos colegas por radio que tienen unos problemas de dicción tremendos por favor lean a ustedes en su casa y así se va a aprender como cuando te enseñan a relatar un partido de fútbol tenés que ir con un grabador solo pararte sentarte atrás de un arco y relatar para vos 1, 2, 10, 20 hasta que un día podés salir a la idea no se puede hacer de golpe de una claro pero también esta es una manera leyendo leyendo uno y mostrando el espíritu y todo ese sentimiento que hay detrás de los que para algunos es una simple letra una simple escritura darle vida y creo que eso también es parte del fomentar la lectura si mi hijo no me ve leer va a ser difícil que lea que lea